hola caliopeños qué tal bueno vamos a ver las ofertas de lidl que van a estar desde el lunes 25 de mayo hasta el jueves 28 de mayo vamos a tener tanto alimentación como bazar antes de empezar os recuerdo que tenéis el botoncito para poder suscribiros debajo es totalmente gratuito que si activáis la campanita os va a llegar un aviso cuando suba un vídeo nuevo y que en la cajita de información os dejo mis redes sociales os dejo también el enlace a dos grupos de facebook donde todos podemos participar unos de supermercados y el otro es de moda belleza y cocina y también tenéis el enlace directo a un grupo de telegram que es una aplicación para el móvil gratuita donde vais a recibir los primeros todas las novedades caliopeñas a partir del lunes 25 de mayo vamos a tener en lidl mini mix dulce a 0,12 la unidad barra para bocadillo de 100 gramos 0,15 tomate para ensalada de origen españa 1,19 el kilo champiñones de origen españa 0,69 la bandeja de 250 gramos en la página de la derecha tenemos gamba pelada y cruda de ocean she 3,39 y es una bolsa de 360 gramos anillas a la romana también de la misma marca de ocean she 500 gramos 1,29 debajo vemos pechuga de pollo marinada productos sin gluten y sin lactosa en base de 550 gramos 2,74 picada de vacuno de origen españa productos sin gluten y sin lactosa 500 gramos 1,99 en la página siguiente tenemos judías verdes redondas son envasadas en tarro de la marca fresona y cuesta 0,59 a la derecha lenteja pardina precocinada también en tarro de la marca campo largo son 400 gramos de peso escurrido y cuesta 0,45 pepinillos agridulces de fresona 360 gramos de peso escurrido 1,29 debajo tenemos de la marca isabel mejillones en escabeche 69 gramos de peso escurrido 0,99 sardinillas este es el aceite de oliva de la marca nyxe pack de 2 0,99 atún claro en aceite de oliva de la marca nyxe pack de 6 2,59 en la página de la derecha tenemos varios productos de desinfección y limpieza de la marca sanicentro tenemos multiuso sin lejía en spray 750 mililitros 1,99 spray pulverizador higienizante 400 mililitros 2,49 deciros que esto es un pulverizador hidroalcohólico que es desinfectante higienizante de varias superficies debajo tenemos multidesinfección de suelo superficies sin lejía cuesta 1,99 es un litro y medio tenemos también de la misma marca higienizante textil sin lejía 1 litro 2,95 y gel vc antical sin lejía 1 litro 1,49 pasamos a las ofertas de bazar tenemos un especial de productos de cocina vemos por ejemplo de silvercress este cocedor eléctrico al vapor que cuesta 24,99 incluye tres vaporeras de un litro cada una aproximadamente y accesorio para arroz tenemos una sandwichera 3 en 1 también de silvercress con regulación automática de temperatura deciros que aparte de sandwicheras gofrera y parrilla cuesta 19,99 a la derecha vemos batidora multifuncional por 29,99 tiene una capacidad de 2 litros y medio y además viene con muchos accesorios incluye dos varillas mezcladoras dos amasadoras un brazo batidor con cuchilla y una espátula de plástico debajo batidora de brazo de silvercress la tenemos en dos colores en rojo y en negro a 19,99 tiene velocidad de regulación continua y botón turbo para batir en la página siguiente tenemos cazo sartén y mini walk todos de la marca ernesto son de aluminio con revestimiento antiadherente de teflón cada uno cuesta 3,99 el mini walk tiene 18 centímetros de diámetro la mini sartén tiene 20 centímetros y el mini cazo 14 centímetros y lo tenemos en negro y en azul debajo vemos sartén de la marca vialeti a 16,99 es de aluminio con mango de acero inoxidable y es apta para inducción debajo tenemos también otra sartén pero de más diámetro la de arriba de 16,99 tiene 24 centímetros y la de debajo tiene 28 centímetros la de 28 centímetros cuesta 19,99 en la página de la derecha tenemos una cazuela de aluminio fundido con tapa de vidrio resistente de borosilicato cuesta 22,99 tiene un diámetro de 28 centímetros y una altura de 8 y medio y es compatible con todo tipo de cocinas incluso de inducción debajo tenemos moldes de vidrio con tapa en varios sets vienen dos unidades cuesta cada set 7,99 son aptos para temperaturas de menos 40 grados hasta 300 grados sirven para lavavajillas también y a la derecha fuente de horno también viene en pack de dos si son más chiquititas de 22 y medio por 13 por 4 y medio o viene una unidad si es la grande que mide 32 por 20 por 5 y medio que es de unos dos litros de capacidad cada set o envase individual cuesta 5,99 estas fuentes para hornos son de grés vitrificado termoresistente aptas para microondas y debajo tenemos más recipientes vemos set de recipientes herméticos aptos para lavavajillas y microondas tienen una capacidad de entre 0,5 y un litro y cuesta cada set 4,99 y a la derecha set de moldes para pizza que tiene un diámetro de 26 centímetros veis que vienen cinco piezas para meter en el horno con esa estructura y las bandejas y cuesta 9,99 en la página siguiente seguimos con varios productos de cocina vemos por ejemplo rallador multifuncional a 29,99 deciros que viene con muchos accesorios viene con un bloque de púas pequeño un troquel de corte un suplemento de espiral con cuchilla bloque de púas grande suplemento de espiral con cuchilla lisa rejilla de corte en 4 y en 8 rejilla cortante más pequeña tapa de conservación rejilla cortante extra grande y un marco debajo vemos el molinillo eléctrico a 7,99 que tiene bueno pues iluminación integrada triturador de cerámica con ajuste continuo vienen tres colores y el molinillo eléctrico de café que sirve para moler como para 8 o 9 tazas de café cuesta 12,99 y debajo el tostador de silvercress con función de descongelación calentamiento y parada tiene apagado automático si el pan se queda atascado bandeja recoge migas extraíble y rejilla calienta panecillos integrada lo tenemos en dos colores en negro y en rojo y cuesta 21,99 a la derecha vemos que lidl online tenemos bueno pues más productos de cocina vemos por ejemplo la batidora para smoothie a 19,99 la máquina para hacer hielo a 99,99 mini nevera cuesta 79,99 y máquina de pasta phillips que viene bueno pues con cuatro bocas para hacer distintas formas de pasta viene con un libro de recetas con un vaso medidor cuesta 135 euros en la página siguiente tenemos manteles individuales o camino de mesa y cada pack o set nos va a costar 4,99 los manteles individuales vienen en pack de 4 miden 33 por 48 y el camino de mesa mide 50 por 1,50 lo tenemos además en varios estampados debajo tenemos paños de cocina vienen en pack de 2 y cuestan 2,99 protectores anti deslizantes recortables vienen en pack de 2 y cuestan 2,49 y al final de esta página cubertero y escurre platos vienen en unidades o en set dependiendo del tamaño a 4,99 en la página de la derecha vemos una mesa abatible de pared que desplegada mide 77 por 55 por 54 o con 8 y puesta 24,99 la podemos plegar que queda mucho más pequeñita más estrecha debajo tenemos también un carrito de cocina a 39,99 tiene cuatro ruedas orientables dos con función de freno tiene una superficie de trabajo maciza de madera de bambú viene con una cesta de metal extraíble mide 50 por 86 y medio por 38 y medio cuesta 39,99 a la izquierda vemos radio de cocina a 17,99 incluye placa de montaje material de fijación separadores y cable de audio la tenemos en dos colores en blanco y negro y tiene luz led integrada sintonizador dos alarmas programables a elegir y debajo tenemos este reloj de pared a 6,99 en dos colores también uno en rosa y otro en gris a partir de lunes 25 de mayo también tendremos productos para el aire libre vemos por ejemplo silla de camping a 9,99 viene con reposabrazos regulables incluye una bolsa de transporte a la derecha vemos un toldo con protección v tejido de poliéster resistente a 24,99 tenemos varios modelos y medidas tenemos una en forma triangular y otra en forma cuadrada la cuadrada mide 3 metros por 2 y la triangular mide 4 por 15 por los tres lados incluye cuerda de anclaje muelles y mosquetones debajo colchón inflable individual a 14,99 tiene unas longitudes de 60 por por 1,90 por 15 de alto y además bueno pues deciros que tiene un soporte de hasta 148 kilos a la derecha tenemos saco de dormir ultra ligero con cremallera de dos direcciones con cierre autoadherente solapa protectora y solapa térmica viene con bolsillo interior incluye una funda compresora y cuesta 14,99 debajo esterilla aislante de la marca Cribit en dos colores mide un 80 por 55 centímetros y al final de la página inflador de pie con doble cilindro a 7,99 en la página siguiente tenemos un set de accesorios de plástico tenemos para elegir vasos viene pack de 6 platos también pack de 6 cubertería viene en 18 unidades y bol 6 unidades cada set nos va a costar 1,99 debajo navaja multifuncional a 3,99 o cubertería a 3,99 es de acero inoxidable incluye además una riñonera para transportar cinta adhesiva textil extra fuerte con efecto neón 1,99 debajo set de cazos y sartenes a 19,99 vienen en pack de 3 tienen mango desmontable de bloqueo son de aluminio a la derecha vemos bolsa isotérmica de 35 litros es impermeable con asas y correa para el hombro y además tiene un organizador desmontable para botellas cuesta 9,99 mochila nevera con compartimento separado con tapa a 12,99 la tenemos en dos colores tiene una carga máxima de 9 kilos y acumula frío durante 6 horas debajo mini mochila a 2,99 con una capacidad de unos 10 litros y la tenemos en 3 modelos y debajo arnés para perro con correa regulable para el pecho y abdomen tallas de la S a la L 7 euros viene además con dos pares de pegatinas autoadherentes y esto ha sido todo en el vídeo de hoy espero que os haya gustado os mando un super besazo y os espero en el próximo vídeo chao cariopeños chao cariño chao cariño chao cariño chao cariño